Suscribete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Los lloros jamás vistos de la caverna Con la victoria ayer del Barça en Champions Frente al Young Boys Por 5 goles a 0 Por cierto, los cavernarios Se inventan un problema Entre el Amin, Jamal y Hansi Flick Están ardidos Vais a flipar Vamos a por ello Sobraba, este final sobraba Tú puedes explicar el cambio Porque has tomado esa decisión Pero el palo final de no podemos depender Parece que no podemos defender de lo que quiera este niño No vamos a estar a las órdenes de este niño Y venimos de ruedas de prensa de Flick Donde siempre que se le pregunta por Jamal Lo intenta encuadrar en el equipo Oye, la Amin, Jamal es muy bueno Sí, pero todo el equipo es muy bueno Pero somos un equipo Pero nunca le quiere dar esa importancia Y hoy, que el chico ha hecho un buen partido Se ha enfadado como nos podemos enfadar cualquiera Desde que estuvo en el hormiguero Es importante que los chavales Por cierto, que se enfade con la Amin, Jamal ¿Flick? La verdad que lo hemos visto salir muy serio Para ir a un partido 5-0 Yo no conozco a un jugador al que cambien y se vaya contento Yo me cabrearía con el jugador que se va contento después de un cambio Fran, ¿no? Sí, bueno, y luego después del partido han estado hablando en el campo Y se han abrazado al campo O sea, eso Flick lo maneja muy bien No, pero ya, pero le da un sáscalo No, no, pero luego el represa no ha manejado ¿Manejar bien es eso? Bueno, pero está bien Está bien también que al final él lo diga Y que también la Amin hará la progresión Dale algo a Xavi Hernández No, 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 por supuesto La Amin ya mal es de Xavi Que no se lo quieres quitar también No, 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 no Si es todo lo contrario Es que Flick está dando protagonismo al equipo Porque sabe que sin el equipo entero Con la Amin solo no va a poder hacer nada La Amin ya estaba el año pasado Y Barcelona se la pegó en todos los lados No, no, tiene más Lo dijo el otro día Tiene más jugadores Tiene muy buenos flores Dijo Flick el otro día Es lo que tengo Fran, lo dijo él Es lo mejor que tiene Es lo mejor que tiene No, lo mejor que tiene no Pero es que lo tiene que rodear Tengo lo que tengo, dijo Flick Claro, pero, pero, claro Y eso Cuando perdió ante Osasuna dijo Es que es lo que tengo Y los cámaros tengo que hacer Porque es lo que hay Claro, porque es lo que tiene No, es que es lo que pueda No, es que es lo que pueda No, es que los jugadores que tiene Porque no tiene más Pero si encima no le da protagonismo A los demás El barco se va a hundir El profesorio lo decía Se pacta en el vestuario La Amin Juega muchos partidos Se puede hablar Se puede Te voy a cuidar Fran, se puede Se debe Y se tiene que hablar No, se puede No se debe Se puede, se debe No, no, no Se puede Se debe y se tiene que hablar El fútbol ya está No es estrella Claro, claro No es estrella Claro Y las dos cosas son compatibles Hablarlo con el jugador En el descanso Y la cara de la Mil Yamal Con 17 años Tú no puedes salir con esa cara Porque te haya cambiado No, porque se acostumbra Que es el fútbol también Por eso Por eso te digo Por eso te digo Y la Mim va a tener siempre El mismo protagonismo En el equipo Y va a llegar un momento Que la Mim va a jugar mal también Y cuando juegue mal Y Flick le saque del campo O no le saque del campo Hablaremos de este tema De acuerdo Porque le dará minutos Le dará minutos Y no veré yo seguramente A la Mil Yamal Diciéndole Oye, que como no estoy bien No me pongas No, te voy a dar confianza Y te voy a poner Tampoco falta tantas Y explicaciones a los futbolistas Ni de 17 Ni de 25 Ni de 30 Explicaciones las justas Cuando te haga Algo que no sea razonable Quitarte contra un equipo Que está en defenso A segunda división De la Liga Suiza Creo que no pasa absolutamente nada Cuando tienes un partido Para el mentizorroza Este fin de semana Muy importante Muy importante Muy importante Muy importante Marcas Lo que dice Cristóbal Te voy a quitar Y ya está Alfredo Yo es que esto lo remarco también Vamos a ver Al final esto cobra Déjame decir Alfredo Que el Barça ha ganado 5-0 Sí, ha ganado 5-0 Puede parecer Que hay una crisis en el Barça Para situar Pero hubiera apuntado Por tu parte La gente dirá Oye, han perdido 0-5 Hubiera apuntado por tu parte Que es con el penúltimo De la Liga Suiza Con el Stuttgart te va igual Que ha empatado Con el Sparta Por cierto Un respeto Al Jan Boisberna Que es el equipo Del corazón de Iñaki Khan Cierto Silencio No está contenta La gente La prensa de Barcelona Con nada El otro día Con el 1-0 Flick Que ha pasado Que es solamente 1-0 El partido que gana El 1-0 Hoy lo de la Min Mañana lo que sea Y veo algo de sobradeza ahí Vamos a ver El otro día Cuando un entrenador Equivocada O de manera acertada Quiere priorizar El partido de Champions Porque ha perdido en Mónaco Y él prefiere ir Sobre seguro Contra el Jan Boisberna Por muy flojito Que sea el Jan Boisberna Y hace rotaciones Contra Osasuna Te estás metiendo un tiro No en el pie Aquí El tiro en la sier Porque Conociendo un poquito A Osasuna No es el día Para hacer rotaciones Pero si haces rotaciones Contra Osasuna O contra el Porta Bonita Lo que hay Es lo que vimos Ya está El fondo de armario Del Barça Es el que es Si hay rotaciones Estás condenado A que te pueda pasar Por encima Casi cualquiera Casi cualquiera En algún momento El partido Hoy Bueno Hoy Has querido ganar El Jan Boisberna Se da una festi... No tenía ningún problema Se da una festínica ¿Festínica? Hay un acento ahí Festínica Yo he hecho eso por lo de Rafinha Por ahí un juego de palabras Con algo de Rafinha Pero Rafinha ha metido un... Tampoco ha hecho... Por gallego Festínica No sé Festínica No sé Estrújula Tengo una centana En la primera Y Festínica No tiene sentido Igual Llegamos a Roncero A ver que... Era un Festínica Sí, sí Ana Es la portada Bueno, es la web Pon esto Estoy buscando Porque... Eso suena A título de crónica Llama a Carmen Colino Que Roncero Está acostado seguro A mí me sale que Festínica Es un restaurante O sea, no entiendo Jorge Bonito Ah, pues es que se da Ahora mismo hay otro Título de la web Un festival Un festival de crónica No, pero es el nombre Un restaurante El nombre de un restaurante El de traer la web Ahora mismo Es una manita Para volver a creer Y por si parece Esa Festínica No veas Bueno, Festínica Es que se ha comido todo Era un Festín Un Festín Pero es verdad que Es un Festín Pero lo han puesto Yo creo que se nos ha colado Ahí el link a ese O es un trinco Ah, cuidado, cuidado Era un error nuestro Ah, es un Festín Es un Festín, ¿no? Un Festín Fiesta europea Reposición de Franklin Lo que ha escrito es gallego Sí, es un Festín Es un Festín Pero ahora puesto en la web Ya han cambiado el titular Y ahora abre a As Con una manita Para volver a creer Lo tenemos en captura ahora Así que bueno Pero era Festín Festín antes Era Festín Antes era Festín Era Gorka Que es gallego Lo han escrito perfectamente a As Hemos puesto un poquito gracia A la suerte Yo digo que Tampoco puedes entrar un precedente De que en la jornada 2 de Champions A la Mint Con 17 años Le tienes que decir Oye Que tengo miedo de cambiarte Y te aviso al descanso No está en esa fase No es ese tipo de jugador O sea Cuando Cristóbal habla De que hay jugadores Sí, hay jugadores que sí Pero a la Mint No pasa nada Que se enfade Porque se tiene que enfadar Porque el jugador Porque no ha marcado Yo te digo lo que El otro día me comentó El entorno de Xavi ¿Qué dice el entorno de Xavi? Es la Mint El que le está salvando la cara Rafinha Y creo que en muchos partidos es cierto Yo sé Rafinha, Lewandowski El Barça es muy bueno Con la Mint ya mal Cuidemos El año pasado estaba la Mint en el Barça Pregunto, ¿eh? El año pasado estaba la Mint en el Barça Sí El entorno de Xavi Fue el mejor de un Barça malo Vale Pero este año tiene la mejor versión Pero fue el mejor, ¿eh? Pero Rafinha Hoy ha sido mejor 16 años, ¿eh? El mejor del partido hoy No ha sido la Mint Ha sido Rafinha Y Lewandowski vuelve a meter goles Lewandowski La Mint es buenísimo Pero están ganando Están sumando todo Está bien, ¿eh? Que la Mint es una estrella Y el Barça No, nadie Nadie ha dicho Que si había un clásico ahora Se lo llevaba el Barça de calle Y arrancaba al Madrid Ya, ya, ya Uy, ya es que viene el Madrid Por favor Él aplaudía María Y falta Alfredo ¿Qué tiene que hablar? Es verdad, es verdad Yo creo que Hansi Flick Estando donde está Por todo lo que viene pasando En los últimos años De que está Laporta De que está Xavi Pues tiene que decir Somos el Barça Y tenemos que ir a pelearlo todo Otra cosa es que Hansi Flick Sea el punto de vista De la realidad De lo que es el Barça Fuera de Europa En Barcelona Y aquí en Madrid Y en España Hablamos del Barça Y sale Xavi Vamos a ganar todo Y sale Laporta Podemos Y otra cosa es Lo que es el Barça Los últimos 10 años Y Flick Es un alemán Que lleva viendo al Barça Hacer el ridículo Futurísticamente En Europa todos los años Es que Flick Le metió 8 al Barça ¿Quién es Müller? Yo creo que Flick Exactamente Yo creo que Flick dice A mí no me la hacen A mí no me la hacen A mí no me cogen A final de temporada Y me sacan esto No vale avisar Perdóname En el Barça no vale avisar Flick es el prisma De lo que piensa Europa del Barça Porque este Barça En 10 años No ha ganado la Champions El Madrid ha ganado 6 Este Barça En los últimos 3 o 4 años Ha caído dos veces Del Europa League Entonces Flick dice No me vais a coger aquí No me vais a coger aquí No voy a decir Que no tenía equipo Le echaron a Schuster En el Barça La prudencia Que también Como sinónimo Un poquito Sería cobardía En el Barça No puedes decir No tengo equipo Que no ha hecho eso No puedo Está diciendo Cuando se recuperen Todos los que tenemos Si somos capaces De pelear la Champions No, no, que la pelearemos No, no, no Cuando tengamos Todos Podemos aspirar Si no son todos Pero si es que le faltan 9 Yo sé Voy a recuperar 4 horas Que no vale jugar con eso Esto va a ser Solo el principio De muchos lloros De la caverna Esta temporada Con el Barça De Hans y Flick Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós